Vale. Voy a mantener las rodillas un poquitito, muy chiquitito, dobladas. Vale. A partir de ahí, empiezo a tirar. Y cuando tiro, me ayudo a ingresar un poquito más la espalda. A abrir los hombros, a bajar los hombros, y mantener una posición herida con la espalda. ¿Ok? Ahí. Vale. Mántenme. No te muevas de esta posición, por favor. Sigo. Mantengo ahí la distracción del piloto. Si ves, estoy con la espalda recta, con las rodillas un poquitito, dobladas. Y el piloto lo hago por el costado de mi pierna. Ahí. Estoy sintiendo que estoy con la espalda como si estaría apoyado en una pared. Ahora suelto esta posición. Como la banda se dio, la goma se dio un poquito, yo voy a agarrar más cerquita del pie para hacer un poquito mejor. Ahí. Y me sigo ayudando y sigo colocando en mi cuerpo. Y me sigo colocando mis caderas, mis huesos en las caderas equilibrados. Tengo que sentir que estoy sentado sobre ambos lados, no que estoy sobre un costado. Y me sigo colocando en la espalda. Tengo que sentir que estoy sentado. Tengo que estar con la espalda. No me tiro para atrás, esto no, esto aquí y ahí me tiro con fuerza, estoy tirando, cruzando la espalda, separando los hombros, inspirando, exhalando, y suelto, muy bien. Ahora, voy a volver a conectarme como vos. Bien, la propulsión de las rodillas y de la espalda, chicos, no cambia nada. Lo que va a cambiar es hacia dónde voy a llevar mi brazo. Entonces, separo, ahora, la tensión de la goma no debe ser exagerada, debe ser llegando a par, porque voy a abrir los codos. Entonces, llevar los codos a los costados va a costar bastante más que si les pierdas. Ahora, fíjate bien que los codos no superan la altura de los hombros. Ahora, fíjate bien que los codos no superan la altura de los hombros. Ahora me va a costar bastante más que si les pierdas. Respira y exhala. Dos más. Ahora, fíjate bien que los codos no superan la altura de los hombros. Ahora, fíjate bien que los codos no superan la altura de los hombros. Voy a agarrar con una mano derecha, por ejemplo, las dos gomas, ¿ok? Y ahora, esta manita que no hace nada, si la pongo acá no me puedo recostar así. No, no, no. Entonces, puedo colocarla aquí, pero sí sin recostarme sobre la mano. Ahora la pongo atrás, pero tampoco me tengo que ir para acá. Donde quiera, pero la espalda no se bonita. Y a partir de ahí, empiezo a tirar. Ahí. Ahora el codos se cierra. Está muy cerrado. Ahí. Dos más. Y la última. Genial. Ahora vamos a llevar para el otro lado. La otra mano cambia. En fin. Acordad. El tronco queda liguido. Mirada de frente. Hombros abajo. Paz. Última. Tres. Repeticiones. Dos. Y la última, chicos. Fantástico. Ahora voy a sacar la banda láptica. Ahí. Y ahora me voy a acostar. Me voy a acostar boca arriba. Torlando la rodilla y colocando, por favor, la espalda y la cabeza en una misma línea. Me voy despacito, no me golpeo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar la banda elástica a nivel de ambos hombres. La mano está en la misma línea que el hombro. ¿Ok? Ahí. En este ángulo ves esto. Este ángulo vas a ver esto acá. ¿Ok? A partir de ahí, la goma ni baja ni se va para atrás. Se queda ahí y abre al pecho. Míralo bien, al pecho. No a la mandíbula, no a la cintura. Ahora, abre al pecho. Y vuelve. Míralo bien que los puños están mirando la cámara web. La palma de la mano está del otro. ¿Ves? Abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos. 김ita. Dulce. Por favor. Volvemos la goma. Espacio. Cuando va hacia adentro, lo hacemos espacio. Controla vos a la goma y no que la banda elástica te controle a vos. Dale, cuatro más, tres, dos, uno. La última. Muy bien, grandioso. Ahora me voy a volver a colocar de lado. Perfecto. Ahora, un brazo va a sostener, pero uno va a abrir. Vuelve y cambiamos al otro brazo. Entonces, desde esta perspectiva vas a ver esto. Ahí. De un lado y otra. Desde esta otra perspectiva hasta ver esto. Y en la derecha, baja izquierda. Y en la izquierda, baja derecha. Ahí. Últimas, chicos. Últimas. Termina. Muy bien. Gracias.